Yo quiero destacar, en el día de ayer nosotros hacíamos un comentario con relación al caso de la muerte de la niña Yaneisi Rodríguez en Santiago, pero igual también queremos ampliarlo al caso del niño de dos años que murió en San Francisco de Macorís en situación dudosa. ¿Por qué yo quiero traer de nuevo este comentario en el día de hoy? Porque nosotros decíamos y mantenemos que a estas personas que cometen estos hechos hay que evaluarlos psicológicamente, sean menores o no lo sean. ¿Por qué? Porque la sociedad normalmente, los que no tienen el conocimiento técnico de lo que tiene que ver con el derecho, el área jurídica, siempre quieren, si se quiere, ese tipo como de venganza, de la condena, del 30 y el 20, la pena máxima, la pena de muerte. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que se puede dar en una circunstancia específica. Y aquí, hace varios días, Amado explicaba que Jorge Gaitán, ¿verdad?, sostenía una teoría que le llamaba la locura intermitente, ¿verdad? Y según planteaba Amado, y ojalá pudiera refrescar esa parte, de esa parte de cuando la persona pierde, si se quiere, el sentido, y entonces eso lo lleva a cometer un crimen. Pero también hemos hablado de los asesinos seriales, que son la gente que cometen crímenes motivados por una satisfacción psicológica. Y yo entiendo que una persona que comete un crimen motivado por una satisfacción psicológica, una gratificación psicológica, está enfermo. Mira, el sociópata es un individuo que no tiene conciencia de que está cometiendo un daño. El sociópata entiende que lo que está haciendo es algo que la sociedad requiere. O sea, matar a alguien, salir de alguien, no es para él una cosa del otro mundo, sino la sociedad se beneficia con eso. Porque ese individuo es una cosa, es un objeto, porque no hay esa relación sentimental, no hay empatía entre él y la persona, porque lo mira como un objeto. Por eso los sociópatas viven cometiendo crímenes permanentemente. Bien, gracias a Arismendi por las informaciones y al veterinario Alba Félix, nuestro amigo de la veterinaria Emil. Así que adelante, Yerliano. Bueno, ya por cuestión de tiempo, lo que quiero significar es que cuando nosotros hablábamos en el día de ayer sobre que esa persona había que evaluarlo psicológicamente y ver qué, por qué reaccionaron, no solamente los menores. Siempre los menores deben ser evaluados cuando cometen un crimen para ver qué los motivó, en qué ambiente social se formaron, qué trastorno pudiera tener esa persona, ese niño, para que lo haya llevado a cometer un hecho. Y me acabaron las redes sociales, pero qué bueno, porque esa es la democracia, donde la gente piensa que yo estoy proponiendo que no se le condene. Sí, yo entiendo y ahí me sumo al llamado de amado. Yo creo que deben subirse las penas y yo creo que deben ser no inimputables hasta los 13 años. Deben ser en función de un análisis precisamente psicológico que determine si actuó con determinación esa persona. Como era antes, la ley 603 planteaba eso. Y entonces debe juzcársela en función de la determinación con la cual actuó. Y se le puede juzgar incluso como adulto. Y bueno, como en este país no existe la pena de muerte, pero que existan penas de mayor tiempo, pero también en mejores condiciones. Y entonces quiero recalcar, para finalizar, quisiera que los muchachos me ubiquen aquí. Es que no soy yo que hablo del estudio psicológico, es que la propia ley que lo dice. Por ejemplo, el artículo 267 del Código del Menor que tengo en mis manos dice, ¿verdad? Que la unidad multidisciplinaria estará encargada de realizar, ordenado por el Tribunal del Niño y Niña y Adolescente, los estudios psicológicos y sociofamiliar conforme se especificará más adelante. Y aquí en el 268 dice que estos estudios se realizan con la finalidad de determinar, a través de los profesionales en los campos de la psicología y de trabajo social y áreas afines, las posibles causas explicativas de la conducta del adolescente. ¿Para qué? Con el fin de imponer en los casos que correspondan la medida más adecuada. Hay gente, y con esto voy a finalizar, hay gente que no debe estar preso, que no pueden estar presos en una cárcel, sino que deben estar resguardados en un lugar especial para tratamiento psiquiátrico. ¿Se puede decir la palabra? Sí. Lo digo de manera, hay gente que lo que está, a lo que le decimos jurídicamente interdicto, pero para que la gente me entienda, hay gente que lo que esté loco, que no tiene conciencia de lo que hace y entonces, más que llevarlo a una cárcel para juntarlo con otros que están en conflicto con la ley, es importante que ese análisis psicológico refleje lo que tiene para entonces mandarlo a un centro para que sea reformado, un centro especializado de salud mental. Ahí es que yo quiero enfatizar, y además para que la pena sea en función de lo que esa persona también ha sufrido. Hay niños que lo viven violando prácticamente desde que nacen y que crecen siendo violados, y entonces, ¿qué podemos esperar de una gente con esos niveles? El violado resulta ser un violador de salud. Claro, en potencia. Eso regularmente es así. Eso es así. Bueno, señores, nosotros concluimos la semana. ¿Quién de mañana?